Hola, soy Joan Vendrell y en este vídeo os quiero enseñar cómo hacer una foto de producto de este reloj que tenemos aquí. Tengo aquí un tablet y tengo un espejo, pues que puede ser cualquiera que tengáis en casa. El espejo es para buscar un poco el reflejo del reloj, así que lo voy a colocar en una composición que me parezca oportuna. Es muy importante que todo esté muy limpio. Pensad que es un objeto que brilla mucho si ponemos un dedo encima. A lo mejor a simple vista no lo vemos, pero luego con la cámara si ampliamos lo veremos. Es decir, tiene que estar todo muy limpio. Bueno, es importante que sepáis que es luz natural. Antes de colocar qué parámetros me interesa ver qué composición puede funcionar. Quiero que el reloj esté en un tercio, como os fijáis, y luego tenga también estas líneas que invitan a que la vista acompañe y vaya hacia el objeto principal, que es el reloj. Fijaros que aquí tenemos el reflejo y veis que hay muy poca profundidad de campo. Tengo el enfoque encima, en un punto encima del reloj. Muy importante. ¿Por qué tenemos esta suavidad de imagen? Porque estamos trabajando con un diafragma 2.8 y al máximo de zoom. Así tenemos muy poca profundidad de campo concentrada solo en esta zona. Si paso la mano por encima, ¿cómo cambia lo que estamos viendo en el reloj? Así que es importante que estemos, incluso si yo me muevo, fijaros, aquí no hay reflejos, en esta zona de aquí me muevo, hay reflejos. Estos reflejos de aquí están quemados. Así que tengo que buscar un punto donde todo resulte interesante. Bueno, la configuración, como os decía, diafragma 2.8, el más abierto que os permite vuestro objetivo. El zoom al máximo, estoy en un 16.55, equivalente a un 85 milímetros. Estas dos cosas me permitirán trabajar con muy poca profundidad de campo. Luego lo que voy a hacer, siguiente paso, es colocar la ISO 200, que es la nominal. Porque como nada se mueve, bueno, se nos mueve en la segundera, si podríamos tener ahí algún problema, pero es mínimo. Nada se mueve, me permite trabajar a ISO 200 para tener nada de grano máxima calidad. Y entonces lo único que voy a hacer es cuadrar la velocidad. Fijaros que ahora tengo la pantalla oscura, estoy a 250 y a medida que voy bajando, incluso aquí estoy viendo el histograma y estoy viendo si cuadra o no cuadra la exposición. Lo que podríamos hacer es, pues, cerrar un poco más el diafragma y no nos pasaría nada. Podríamos trabajar a f4. De esta manera tenemos más profundidad de campo y nos aseguramos que todo esté en enfoque. Y puedo bajar un poco la velocidad, dependiendo de lo que estoy buscando. A veces también es interesante incluso poner que dispare a los dos segundos. De esta manera ni toco la cámara, no toco nada. Como estoy a 1.15, aunque estoy en trípode, como menos toque, más nítida, más perfecta será nuestra imagen. Fijaros en los reflejos, hay que ir con mucho cuidado. Vamos al ordenador y miramos qué tal ha quedado. Bueno, estoy en el software PhotoRaw. Debajo de la descripción tenéis una recopilación de vídeos sobre este software. Estas dos de aquí, como os fijáis a mano derecha, están a f4. Esta y esta están a f4 y esta a 2.8. Fijaros lo que os comentaba de la luz. En esta zona de aquí, como ha quedado más oscura y simplemente saliendo de donde estaba, pues queda un poco con más brillos. Es decir, vuestra posición cuando se trabaja con luz natural puede ir más en un objeto que refleja muchísimo. Así que hay que tener cuidado. Vamos a ver la diferencia entre la de 2.8, por ejemplo, esta de aquí, con esta de aquí, que es f4. Y si os fijáis, esta de aquí es la que está f4. Lo tengo todo bastante enfocado. Pero aquí, en la 2.8, fijaros, no sé si se apreciará en el vídeo, pero esta zona de aquí está nítida. Aquí empiezo a perder un poco el enfoque. Entonces, podemos tener varias problemáticas. Una es que la profundidad de campo, como veis, es tan pequeña, pues que no llega. Pero luego también de que nuestra cámara no enfoque todo lo bien que debería enfocar y varias cosas. Si no queréis tirar tan justo, pues bueno, os vais a f4 o un diafragma superior. Es una imagen suave, con unos tonos suaves. Pues bueno, básicamente le daría un poco más de fuerza. Esto lo podemos hacer yendo a efectos. Nos vamos al tone enhancer. Le ponemos el automático. Fijaros que nos da este toque como más fuerte. Sin el tone enhancer, queda más suave con el tone enhancer. A mí me interesa esa suavidad, pero sí que a lo mejor el objeto me interesaría un poco sí que reforzarlo. Así que voy a esta capa, le digo invertir, la quitamos y ahora con el pincel le pongo pintar. Y voy a aplicar este efecto solo en la zona que yo quiera. Fijaros, voy a poner a pintar por aquí encima. Ahora, sin el efecto más suave con el efecto solo en esta zona, pues tengo bien definido, como más limpio esta zona. Aquí hay una mancha, pues vendría el elemento de eliminar. A ver cómo queda. Pues quitar manchas, quitar lo que sea. Fijaros, aquí ha quedado perfecto. Y ir mirando si hay alguna cosa que no cuadra, pues que esté todo perfecto. Y sobre los brillos es interesante, pues que vengáis al histograma, veis que no hay nada quemado y pongáis la advertencia de luces quemadas. ¿De acuerdo? Con la advertencia de luces quemadas, si yo lo que hago es venir aquí y hechajero, ¿no? Imaginar que hemos expuesto demasiado. Veis el rojo, me está diciendo que esto está totalmente quemado. Voy bajando, voy bajando, voy bajando y ya no hay nada quemado. Es decir, aquí ya no hay nada quemado. La exposición que yo he hecho, que está aquí, la tengo perfecta porque no tengo nada quemado. Y bueno, aquí podríamos hacer, imaginar, por ejemplo, añadir viñeteado y cerrar un poco más la imagen. Y como tenemos una capa, pues podríamos aportar más luz aquí. En fin, ya veis que podemos hacer muchas cosas. Otro día os enseñaré una manera de reflejar la luz. Es decir, aquí tenemos un espejo debajo. Pues coger otro espejo y reflejar la luz encima del objeto. Fijaros que aquí nos ha quedado una luz muy plana, ¿no? Sin apenas brillos, un poco, digamos, sin vida, podríamos decir, ¿no? Y ya está bien porque vemos el objeto tal como es y está bien, ¿no? Es una manera. Pero luego os enseñaré cómo reflejar luces encima, simplemente con un espejo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Agradezco vuestros likes, que lo compartáis, que me sigáis en Instagram. Y nada, nos vemos en un vídeo muy pronto. Gracias.